Hola, buenas queridos suscriptores Willy es a todos, eh, Linistoll Queridos suscriptores y bienvenidos al nuevo vídeo de Goldfit. Hoy estamos en un mapa que no nos ha creado absolutamente nadie, ¿vale? Este mapita no nos lo ha creado nadie, lo ha hecho otra persona. Por favor, entra con el gorrocopio. ¡Vamos! ¡Ah! Es que hemos jugado, hay que decir, dos mapas de suscriptores que estaban mal hechos. Explícalo, Willy, por favor. Sí, que estaban como mal hechos los mapas y probarlos antes de nada, probad y poned a cuantos golpes son, que sean sobre todo 18 hoyos y simplemente que los piquéis y pongáis fotos pero que estén bien hechos, o sea, no os preocupéis si tardáis más, tardáis menos, pero que quede un mapa guay. A ver, los vamos a jugar igualmente, ¿vale? Pero mejor que quede un mapa guay, ¿vale? Porque hemos tenido muchos problemas con el tema de los reinicios, por ejemplo, de... los reinicios, cuando reiniciamos a lo mejor y nos matan, pues estamos teniendo muchos problemas, ¿vale? Y Willy, estás intratable en este mapa, lo estoy viendo, ¿eh? Estoy, yo la verdad no te voy a engañar. ¿Se puede dejar? ¿Tú crees que hackear esto? No intentes hackear ¿Seguro? Te vas a ir mal, sí Oyo en uno Oyo en uno, ¿sí? Bueno, a mí a mí los hackeos son los míos, Willy, la verdad A ti a lo mejor te ha salido un poco mal, pero a mí me ha salido un hackeo perfecto Uy, es que está el cartel ese ahí Bueno... Pero ¿cómo? ¿Pero cómo lo ha hecho? Eh... Uy, te has quedado ahí con el árbol, ¿eh? Eh, lo he hecho con una magia Con magia, no sé, Willy, la muñeca Que la tengo calentita. Uf, te has ido hacia el otro lado, ¿eh? Tengo la muñeca hoy caliente Pues nada, eh... Ah, por cierto Vamos a jugar, que luego muchos nos dicen Nah, es que nos ayudáis entre vosotros Hoy vamos a jugar colaborativo, Willy ¿Qué te parece? O sea, que si te veo al lado no te puedo empujar Tengo que hichar una mano, ¿no? Me tienes que ayudar. Nos vamos a ayudar el uno al otro ¿Vale? Vale Hay mapas que son para hatear Y mapas para compartir y ayudar ¿Vale? Mira, 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 mira Creo que ahí se puede hackear con ese tronco ¿Ves ese tronco que se va moviendo? No sé, me reinicia Eh... Es que no es por ahí ¿Mira tú ahora? Espera, espera, espera No, si estoy mirando, estoy mirando todavía Vale, voy a avanzar poco a poco, ¿vale? Porque creo que el mapa no es por ahí Oh, qué hackeada acabas de hacer, ¿no? ¿Qué? Qué buena hackeada, ¿no? ¿Qué? No sé a qué me hablas Si no he hecho nada A mí no me sale tan bien como a ti, ¿eh? Bueno, me ha salido, pero con unos cuantos golpes más, ¿eh? Vámonos Hoy en cinco, Falgan Diga lo que digas Si puedo fastidiar de lo que voy a hacer ¿Qué no? ¿Willy? ¿Qué? No, no, no Hoy en seis, bueno He conseguido recuperar bastantes golpes No está mal, no está mal Willy, que no fastidies Esos se te han demasiado bien, los del agua Hasta que llegue yo De hecho, Willy, estás últimamente intratable, de verdad Cuéntame cuál es tu secreto Bueno, aunque llevas dos golpes ahí que te acabo de ver ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Llevas dos golpes Te he pillado, Willy Te he pillado con dos golpes ahí Bastante chucos, ¿vale? Water wheel Este se llama el agua La rueda de agua Justo como nos gusta a nosotros Acuérdate de la ruedecita de agua, Willy Vale, que vas con mi suerte justo Vale Ojo, lo lleva al hoyo Al hoyo directo en dos Muy buena Oye, muy bien La ruedecita de agua, la verdad, ha sido muy atrasada Está como muy bien diseñado, ¿verdad? Este Está como... Con mucho diseño, sí A ver Y ahora aquí hay que esquivar Los 50 De estos que hay aquí Son los clavos de Cristo Voy a tirar Voy a intentar tirar desde aquí Bueno, los clavos de Cristo Amén Se me ha olvidado decir Porque, madre mía Los clavos de Cristo A ver Voy a tirar por aquí Este es como un poco de suerte Pero al revés, ¿sabes? Oh, qué buena Fargan No me ha salido tan bien como esperaba, ¿eh? Voy a reiniciar Porque tengo un tiro Yo voy a darle arriba Para ver si reboto Y justamente con el rebote Del triple clavo Sí Oh, oh Oyo Bueno, me ha hecho el rebote de arriba Me ha hecho bien el rebote de arriba Los clavos de Cristo No se te dan muy bien Pero... Te puedes comer unas manzanas Que hay ahí ¿Qué? En unos cofres con manzanas, ¿eh? Ahora sí Ahora sí que lo llevas ¡Uy! Ese clavo, tío Es que ese clavo no debería estar ahí Creo que se ha acabado Ahora sí Joder, el clavo, tú Madre mía Te estás clavando Te estás pinchando un montón Te van a tener que poner la inyección del tétano Porque, madre mía Están oxidados Y te los estás clavando todos ¡Uh! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Qué asco, tío Un cachado ese, ¿eh? Qué asco, tío O sea, tres veces o cuatro O diez O más Esto Esto Hay una... Está la rueda satánica esta Que da vueltas Pero luego parece que hay una... Vale Vale Lo he visto, Willy ¿Lo has visto? No No lo he visto No La clave en la rueda La clave es la... La rueda es la que nos va a llevar al punto Pero tenemos que encontrar la solución para llegar hasta ahí Entonces Vale, creo que la tengo ¿Se puede hackear el mapa? No, no, no Creo que por aquí se puede hackear Mira Hackeado Casi Con un rebotito Con un rebotito lo hackeas, Willy De hecho, ya estoy Sí, ya estoy Willy Estoy aquí Por favor Buenísima hackeada Y era mentira lo de la rueda, creo, ¿eh? Creo que con que te tires aquí es suficiente Vale, perfecto Sí, aquí en el hoyo Supongo que será este hoyo Pero bueno, que hackear ha acabado la silla Lo he hackeado todo, Willy Eh... Visión de hackeo Se llama visión de hackeo Unas gafas nuevas que me he comprado Vale, muy buenas Está bien Son mapas de pensar Por eso te decía que colaborásemos Porque son mapas en los que tienes que sacar toda tu inteligencia Aunque sea poca Lo tienes que sacar ¿Has visto el suelo, no? Exacto Lo has visto Hackeado Pues parece que te lo hayas retirado Y estoy aquí ya ¡Oh! ¡Qué buena, Willy! Una de tus mejores hackeadas sin lugar a duda Ve a intentar hackearlo desde el... Ve a intentar hackearlo desde este golpe de aquí ¡Oh! Eso te puede quedar súper bien O pues también puede ser un fracaso Que es lo que acaba de pasar ahora mismo Un fracaso mortal Pero bueno Yo creo que... Yo creo que tienes que tener ya más la izquierda Que la de la derecha, ¿eh? No Efectivamente He cogido bien la curva He cogido bien la curvatura, ¿eh? Muy bien, muy bien Cuando lo hacemos colaborativo Cuando lo hacemos colaborativo no hay que nos paremos Mira, ¿ves el hoyo de ratón? ¿Sabes dónde voy a ir, no? Ahí Al hoyo de ratón, por supuesto Como buenos ratones que somos Yo no sé si esto nos va a salir a cuenta, ¿eh? No seríamos buenos ratones si no entráramos en el hoyo Aunque también te digo que me he salido Sí, sí, sale a cuenta Ya acabo de ver el mapa Yo creo que no, ¿eh? ¿Sabes lo que nos da la cuenta? El subir y bajar De un lado a otro Eso sí que nos da la cuenta Vale, lo tengo Eh, Willy ¿Qué lo acabo de hacer, eh? Willy, tengo un hoyo Willy, tengo un hoyo directo desde aquí Hoyo ¡Qué asco! ¡Te lo he dicho! Pero si es que no me haces caso ¡Que es colaborativo, Willy! ¡Qué asco, tío! ¡Que es colaborativo! ¡Qué asco, tío! He hecho unos tiros espectaculares Para haberlo hecho hoyo en cinco, ¿eh? No, no Ha sido espectacular Pero el hoyo de ratón Siempre es mejor opción Mira Bueno, atento, atento A ver si lo hago yo igual Bueno, me acaba de salir Todo, eh Willy Me acaba de salir Todo Todo Pero esto ¿Pero esto qué es? ¿Qué hay que hacer, Willy? ¡Qué hackeada! ¡Qué hackeada! Una de tus mejores ¡Qué hackeada! Estos niveles, Fargan Una de tus mejores hackeadas Sin duda, ¿eh? Willy Yo diría que de hecho A mí tampoco A mí tampoco me ha salido nada mal, ¿eh? Mira, mira Me va a empujar esto Bueno, me ha colado Al patio del vecino ¿Lo has visto? Al patio del vecino ¡Está, está! ¡Uuu! Toma, guantazo Toma Espérate, que me da otro Me he cagado en el bordecito, ¿eh? ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Uy! ¡Qué rabia, ¿eh? ¡Qué rabia! ¡Vale, en seis! No sé cuánto lo has hecho tú, Willy Yo en cinco, al final Bueno, ni tan mal A ver ¿Hackeada pura y dura? Por supuesto Abajo se pone Forrest Fete Ah, pero es que lo gracioso Es que hay un este de agua Esto, Willy Sí, el agua es súper gracioso, ¿eh? Al agua otra vez ¡Uy! Ese palo, ¿eh? Muy bueno ¿Qué? Pero bueno, ese palo Es una banderilla, ¿eh? Sí ¡Oh! Por favor, parate aquí No te caigas Aquí ya estás bien, ¿eh? Bien fastidiado Yo he metido el ocho No, yo no he hecho, ¿eh? ¡Oh! La banderilla esa Es que, sí, la serpentina ¡Oh, qué buena! ¡Uy! ¡Cáspitas! Willy, cállate, por favor, ¿eh? No me pongas más nervioso No, no, si ya estás fastidiado ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Bien! ¡Qué veras encima que estés en doce! Pero es... ¿No puedo tirar? ¡No! Marvel Superhéroes Bueno A ojo El troncato Ah, que te puede llevar esto A ocho sitios diferentes Genial Por supuesto El enemigo que sea bueno Me voy a llevar en hoy el uno, tío No me lleva, no me lleva Fargan, no me lleva Bueno, pero te puede llevar bien Me he quedado pillado Pues tienes que, pues, reiniciar No Es que no te va a sacar Te quedas pillado, no te saca Por favor, déjame aquí, déjame aquí, déjame aquí Oye uno ¡Vamos! Uy, te ha dejado en el peor ¿Qué? En el peor de todo, Willy En el peor No había, no había No había un tobogán peor que ese, Willy ¿Ves? Es que está ahí Maderajea, tío Y maderajea Es peligrosa ¡Perdío! Maderajea, tío ¡Buena! En seis, tío Has vencido ¡Has vencido a maderajea! Está muy bien, eh Bueno, si pierdo es por esto, evidentemente Evidentemente A ver Tortoise and hard Tortuga y hard No sé lo que es, pero... Rápido o lento ¿Qué prefieres, Willy? Yo rápido Abajo Genial A lo mejor es el rápido del otro No, no creo que lo meten uno Espérate, espérate Encima tendrá la suerte De que le hará Pim, 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 pum Y lleva al lado bueno Bueno, me ha llevado a un lado No sé si es el bueno o el malo, la verdad Me ha llevado al mismo lado que tú ¡Qué tirada! ¡Qué tirada espectacular, Willy! Y le sube Ah, pero... Pero esto Pone slowly ¡Ah! Lo he pillado Lo he pillado, Willy Ah, yo también Te deja arriba Te tiene que dejar arriba Es como un ascensor Vale Pues creo que hemos ido por el lado mal, evidentemente El más lento, desde luego El Tortuga Oh, qué buena Es verdad, hemos dicho que era cooperativa Espérate, a ver si te meto No me metes, no me metes, Willy ¡Argat! ¡Que te iba a pujar! ¡Perdad! Que era imposible No tenías ángulo No tenías ángulo No tenías ángulo, tío Yo soy buenísimo al villar Sí Vale, pero esto es el golf Willy, el golf Vale, mira Sígueme, sígueme, Willy ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Uy, coge el turbo! Lo he empalmado todo He empalmado todo el caminito, tío Yo también Buenísima Oye, aquí me daría muy fuerte Me ha pillado un tren, Willy Están aquí los trenes Cuidado que te atropellan, eh Los trenes Genial ¡Genial! Luego los trenes, tú, que son súper peligrosos Vale, aquí solo tenemos que Colarla en la barca De la niña bonita No pagan dinero Pero la barca no se mueve, eh No ¿Tú crees que lo podemos hacer de una? Ah De hecho, lo acabo de hacer Pero me voy a colar Lo he hecho, lo he hecho ¡Willy, lo he hecho! ¡En seis! ¡Vamos! Es que llevaba las monedas del marquero, Willy Las llevaba justo en el bolsillo Se las he robado a mi madre ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo, ojo, ojo! Bueno, qué espectacular Bueno Eso ha sido una robada, Willy Te lo tengo que admitir Que te acaban de robar Me acaban de robar Te han robado No, no, no Te han robado porque esto era un hoyo claramente Se han quedado con las monedas y me han echado Se han quedado Te han robado hasta el carnet de identidad Y se han pirado Vale, se puede hackear esto seguro, Willy ¡Pum! Por aquí Cuidado con las manos Las manos de los muertos Nunca traen suerte, dicen Me he tocado una Me he tocado una ¡Qué asco! Vale, creo que esto es Esto va a decidir nuestra fortuna del día de hoy Vale, ¿en cuál te cuelas tú? ¿Nos colamos en el mismo? ¿Yo en este? Bueno, la fortuna es que no lleva a todos al mismo lado, ¿no? Por lo que veo ¡Ah! Está aquí la tumba de Tutanjamón Con un poco ¿Qué cabe pasarme? ¡Ah! ¡Ah! Mira lo que hay que hacer, Willy ¡Ah! ¡Ah! Lo estás viendo, ¿no? Lo que hay que hacer Esto lo hacemos toda la mañana nosotros No te preocupes Vamos, dale tú Bueno Hay un hueco mínimo Me he quedado Me he colado en un huequecito Ah, yo es que he venido a hacerlo hoy en uno, evidentemente Estoy aquí, Willy Me he quedado, ¿eh? Vale, ahí estás bien Ahí estás bien Ahí estás bien, ¿eh, Willy? ¿Cuánto de fuerte tengo que darle? Eh... Flojo, no fuerte Si no te pasas Imagínate que el hoyo está encima de ti Uf, te has quedado súper mal colocado Con el tornillo este Con el clavo este Que no pinta nada aquí este clavo Porque... Debería ser ilegal esto Pero bueno ¡Qué asco! 12, tío 14, me voy ¡Hola! A ver Sand in the wine Justo lo que yo decía Nos hemos quedado en el churro este Pero este churro me da que era bueno, ¿eh? ¡Qué tiraco! Fargan, me he colado Lo has hecho estupendo Espérame, Willy, que voy para allá contigo Que para dónde, DGA Bueno, bueno, ¡bueno! Para ganar hay que darle fuerte Pero no mucho Pone Death, ahí No me he dado mucha confianza Pone final Dead end Lo he colado, Willy Bueno, y se cuela la primera Se cuela la primera La rata bípeda Bípeda ¡Ja! Y creo que voy directo al hoyo Mentira, porque me... Vamos los dos directos ¡Me cago en todo! ¿No? Este hoyo va a ser más complicado de lo que parecía Cae, por favor Vale, he caído en 11 ¡Uf! He estado al borde Al borde, ¿eh? Hemos estado al borde de cagarla Y de irnos... Oye, qué mapa más chulo, ¿eh? Además es que funciona a la perfección, ¿eh? Sí Excepto lo de... Genial Excepto lo de esto Este mapa Esto no funciona tan bien ¿Te ha ayudado? ¡Para gan! ¿Te imaginas que te subo? ¿Te imaginas que te subo? ¿Te imaginas que no? Mira la calavera esta Que está en... Se ha metido aquí Se esconde en la maceta y sale Muy bien de asumarse, sí ¿Sabes lo que hay que hacer aquí? No me queda claro todavía, ¿eh? Sí, tirarla y... Vale, se puede hackear, ¿eh? Bueno, si te digo dónde me he ido Eh, bueno, pues estoy aquí No sé si esto será bueno o malo Oye ¿Hackeado? Willy, ¿esto es bueno? ¿Dónde estoy? Sí, sí Pero tienes que subir por las rampas de los laterales Solo que yo me he quedado arriba Y... ¿Y a dónde tengo que quedarme? Hacia arriba y hacia atrás Uy Qué buena esta Qué bien colocada esa ahí, ¿eh? Es decir, da hacia atrás Que te empuje el este Hacia atrás No, pues lo puedo rebotar ahí, ¿no? Sí, tío, qué fácil Puedo rebotar ahí, ¿no? Puedo rebotar ahí Era sencillo, tío Rebotar ahí ¡Ojo! Venga, tío ¡Y gano! Pero hemos colaborado Mi victoria, Willy Es tu derrota Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Reventad el botón de like Y nos vemos En el siguiente vídeo Muy chulo el mapa Hasta la próxima ¡Chao! ¡Adiós!